Un árbol duplica su tamaño cada año. ¿Cuál será el tamaño del árbol luego de 4 años si al finalizar el primer año medía 30 centímetros? Año 1, año 2, año 3, año 4. Al finalizar el primer año medía 30. Al segundo va a haber duplicado esos 60, al tercero duplica el 60, 120, y al cuarto duplica el 120, o sea 240. Gracias por ver el video.